Muy buenas tardes, les saluda la periodista Raquel Mena Morales, efectivamente este recién pasado 19 de julio simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional circulaban por los diferentes barrios del departamento de Rivas con una música a alto volumen, interrumpiendo el sueño de muchas familias ribenses. También fue notorio que días antes estas personas estuvieron colocando banderas rojo y negras en las diferentes comunidades del departamento de Rivas. Todo esto en honor al 41 aniversario de la revolución popular sandinista. También a eso de las 10, 10 y media de la mañana se realizó otra caravana sobre la carretera Panamericana. En esta circulaban alrededor de más de 200 personas que en su mayoría no portaban mascarilla, lo cual es una gran irresponsabilidad en plena pandemia de COVID-19. Recordar también un dato importante y es que a estas personas las reguardaba la policía orteísta y sancionada. También es importante recalcar que estas personas se detuvieron en el kilómetro 108 carretera Panamericana con un aspecto de burla. Recordemos que ahí en el pasado 2018 se realizó un tranque, tranque que desmantelaron paramilitares armados. Esto es un reporte desde el departamento de Rivas para Voces en Libertad.